Con el objetivo de beneficiar a los adultos mayores, pensionistas, personas con discapacidad y de extrema pobreza, el regidor de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, John Jairo Chukilín, presentó un proyecto de ordenanza de exoneración de pagos de arbitrios por conceptos de recolección de residuos sólidos, barridos de calle, parques y jardines y seguridad ciudadana. El funcionario comenta al respecto. El proyecto consiste en una exoneración de pagos de arbitrios por conceptos de residuos sólidos, de seguridad ciudadana, que va dirigido exclusivamente a personas con discapacidad, también a personas de bajos recursos, de extrema pobreza, y también para adultos mayores, no pensionistas y no pensionistas. En el regla estamos considerando que sea un porcentaje el tema de exoneración, es decir, un 30% previa evaluación, por supuesto, porque tampoco podemos exonerar el 100% de pagos de arbitrios, sino que qué sentido tendría de repente la recolección de ellos. Chukilín explica los criterios que se tomarían en cuenta para que la población adulta mayor y las personas con discapacidad puedan acceder a la exoneración de arbitrios municipales. Se va a considerar, por ejemplo, en el tema de adulto mayor pensionista o no pensionista, que su ingreso mensual sea menor o igual al 15% del valor de una UIT, es decir, que su ingreso mensual sea igual o menor a 620 soles. Si sobrepasa este ingreso de 620 soles, no calificaría para el tema de este beneficio. Igual también vamos a trabajar de la mano con la Agencia de Desarrollo Social, con Ronnie Fabián, para que a través del CIFO pueda también evaluar estos casos. Tiene que ver que está inscrito con ADIS, está inscrito, también pueda calificar, y también se va a considerar un 30% de descuento en lo que es pago de arbitrios. El regidor resalta que la municipalidad tiene el deber de brindar diferentes tipos de ayuda a la comunidad. Del mismo modo, indica que su propuesta está siendo evaluada. Creo que como municipalidad, como consejo municipal, estamos en el deber de tener una política también de ayuda social a la población. No es necesario, porque conocemos que no todos podemos de repente pagar un servicio de arbitrios municipales. No hay personas que de verdad a las justas tienen a veces para alimentarse o para educarse. Y es por eso que estamos impulsando esta ordenanza. He conversado con algunos regidores, ya entonces les atrae la idea. Está para poder analizarla, no recién presentado ayer, para que lo vea la parte legal de la municipalidad, también el área de rentas también de la municipalidad, para que se pueda dar el correspondiente trámite. El funcionario señala que de ser aprobado su proyecto, el municipio no se vería afectado, pero es menester que los demás pobladores paguen sus arbitrios. Para esto manifiesta que presentará un proyecto complementario. También voy a presentar un proyecto para poder concientizar también a la población acerca de los pagos de arbitrios, porque no hay una buena difusión, no hay una buena publicidad en este tema, de parte quizás de imagen de la municipalidad. No estoy con ellos como persona para poder evaluar el tema y poder incentivar a la gente que tenga conciencia, y poder pagar los arbitrios porque es necesario. En el tema de seguridad ciudadana, no pagamos el enazgo, a veces no pagamos lo que es el carro recolector de residuos sólidos, y creo que hay que apuntar a ello más que todo, para poder tener un ingreso adicional aquí en la municipalidad. Chucilín señala que la difusión de los trabajos que ejecuta la municipalidad tendrán mejor difusión, y habla sobre algunos de ellos. Recalca que la finalidad es mejorar día a día. Vamos a difundir los trabajos que se vienen realizando en la municipalidad, con residuos sólidos, barrios de calles también, y parques, con respecto también a los trabajos que están realizándose en seguridad ciudadana. Tenemos un cuerpo de serenazgo que quizás con algunas deficiencias, pero vamos a apuntar también a ello. Tenemos también cámaras de seguridad, que va de la mano con el tema de serenazgo, que quizás al inicio de la gestión no está trabajando de una manera adecuada, porque estamos también apuntando a que haya gente personal capacitada para que maneje las cámaras, porque no es cuestión de solo ir y sentarse y monitorear. Tiene que haber un plan de trabajo, estamos trabajando también en ello para que se pueda dar de la mejor manera. El regidor también se pronuncia sobre el tema de la exoneración de pasajes para las personas con discapacidad, y expresa que la ordenanza provincial podría darse este mismo año. Hubo una mesa de concertación hace unas semanas con algunos alcaldes de la provincia, de diferentes municipalidades, y hay la disposición del alcalde también del Consejo Municipal para que se aplique también acá en Cartabio, en Santiago de Cáenz, en Chiquitoy, porque es necesario, es un proyecto que lo impulsó el alcalde Paco Fernández de Casarande, y es muy bueno, es muy bueno. De aquí saludo la iniciativa, y creo que proyectos como ese son los que deben replicarse en toda la provincia. Así que no dudes que también se tiene que aplicar acá en Santiago de Cáenz. Es probable que este año se dé. Como les comento, hubo una mesa de concertación, no se acordó, firmaron unos acuerdos que tienen que darse, y es probable que este año se esté impulsando sin ninguna manera. Por último, el regidor reitera que su compromiso es trabajar por el bien de la comunidad. Decirles que estamos para seguir trabajando, en el Consejo Municipal estamos dispuestos, y siempre con las miras de poder alcanzar las metas plasmadas en el plan de gobierno, estamos retomando todo esto, siempre existen diferencias, dificultades, no creo que es parte de la democracia, pero estamos para trabajar, que es lo principal. Se espera que el proyecto propuesto por John Jairo Chiquilín llegue a buenos términos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!